Intentaron de todo para hacerme parar Intentaron de todo para mi voz callar Hasta me dijeron, llegó al final para ti Tus sueños terminó, tu esperanza se acabó Quien tiene promesa no puede morir Lo que él prometió, él lo va a cumplir No lo dudes, Dios lo va a hacer Quien tiene promesa no puede morir Lo que él prometió, él lo va a cumplir No lo dudes, Dios lo va a hacer La enfermedad me intentó parar Hasta el médico dictó el final Pero allí se presentó Jehová Sanando mis heridas, mi historia, el cambio Quien tiene promesa no puede morir Lo que él prometió, él lo va a cumplir No lo dudes, Dios lo va a hacer Quien tiene promesa no puede morir Lo que él prometió, él lo va a cumplir No lo dudes, Dios lo va a hacer Escucharon la historia de José Los hermanos conspiraron contra él Intentaron matarlo Lo tiraron en la cisterna Pero de ahí Dios lo sacó Hizo de él un gobernador Quien tiene promesa no puede morir Lo que él prometió, él lo va a cumplir No lo dudes, Dios lo va a hacer Quien tiene promesa no puede morir Lo que él prometió, él lo va a cumplir No lo dudes, Dios lo va a hacer 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 Dios lo va a hacer